Charo, seguro que el enfado... Carlos Rojas, hola, buenos días. Buenos días. Gracias por estar en Canal Sur Televisión. Encantado de estar aquí con vosotros. Vemos un poco más delgado, es nuestra impresión, pero es la idea que tenemos desde que le hemos visto llegar al plato. Bueno, ahí estamos, con el deporte, a ver si... A ver si lo conseguimos. ¿Tú sigues corriendo o no? Hombre, todos los días, casi a todas las horas. Especialmente antes de ser informativo. Eso es lo que hay que hacer, por lo menos tres días a la semana, si se puede. Oiga, ¿qué le iba a decir? El enfado de anoche no le distrajo de la lluvia sobre Motril, ¿seguro? No, seguro. Ha caído tela, ¿eh? Estoy muy pendiente con mis compañeros allí en el ayuntamiento, el grupo de concejales del Partido Popular, que estaban por todos los barrios interesándose por la situación y ayudando en todo lo posible. Motril, Granada, pendientes estamos, tanto de esa como de otras localidades a cuenta de la lluvia. Salobreña también. Salobreña, en efecto. Esperanza Torres, directora, portavoz del PP en el Parlamento Andaluz. Pues el enfado, decía Carlos, buenos días, señor Rojas. Buenos días. El enfado fue a cuenta de la Comisión de Investigación de los Cursos de Formación, que arrancó ayer más de tres horas. ¿El enfado es de verdad o es pose? No, es de verdad. Nosotros estuvimos más de cuatro horas haciendo propuestas. Teníamos ya un documento que habíamos presentado. Se nos presentó una especie de documento de síntesis. Yo creo que venía pactado por Ciudadanos y Partido Socialista, donde básicamente lo que se ha hecho es aplazar todas las comparecencias hasta el año 2016. Nosotros entendemos que eso es una barbaridad, que la Comisión podría tener comparecencia ya. Nosotros estábamos haciendo propuestas para el mes de noviembre y era muy sensato lo que proponíamos, igual que otros grupos políticos. Sin embargo, por parte de Ciudadanos y Partido Socialista, se ha decidido que las comparecencias se trasladen hasta 2016. Con lo cual... 2016 dentro de dos meses, ¿eh? Bueno, pero bien, incluso entrado en el 2016 ya, pero dos meses donde ya podemos tener un trabajo de comparecencia informativo importante. No digo todas, pero sí algunas, de directores generales, de técnicos que puedan informar sobre la situación administrativa de estos fondos que se han repartido. Y creo que era interesante. Se ha optado por cerrar esa puerta y creo que es un error por parte de Ciudadanos y Partido Socialista. Por otro lado, hay que decir que en Madrid Ciudadanos está diciendo justamente lo contrario. Además, fíjense que nos han vetado la posibilidad de que viniera recogido en este documento de síntesis la comparecencia per se de la presidenta de la Junta de Andalucía y del Consejo de Gobierno que sí viene recogida en el documento de Ciudadanos en Madrid. Es decir, tienen un doble rasero, una cosa que están pidiendo allí y aquí no la están haciendo. Luego, yo destacaría otras dos cosas de las propuestas que fueron vetadas. Nosotros hacíamos una propuesta de que con la petición de dos grupos políticos se decidiera ya una comparecencia, se aprobara una comparecencia. Esto le da flexibilidad a la comisión y sin duda pluralidad. Y no se ha aceptado por parte de Ciudadanos y Partido Socialista. Se ha vetado. Y hay otra circunstancia que me parece interesante reseñar. Han prohibido por una frase textual así puesta en el documento Ciudadanos y Partido Socialista que alguien pueda comparecer más de una vez. Bueno, eso también le resta a la comisión capacidad de investigación porque en las comparecencias o incluso en los documentos pues puede salir algún indicio que lleve a un partido político a pedir una segunda comparecencia de la misma persona. Y eso creo que ha sido un error vetarlo. Pero señor, no es otra cosa. Un momento, discúlpame, porque quería subrayar, por si no se había dado cuenta, ha dicho en esta única respuesta cuatro veces la palabra vetado y una vez prohibición. Vetar es el ejercicio de la mayoría de los votos. Porque si llama a vetar, el ejercicio de la mayoría absoluta en otros parlamentos podríamos estar en la oposición, podría decir que las mayorías vetan todo. Es un verbo muy utilizado. Cuando se te está vetando la posibilidad de algo, cuando se te está cerrando una puerta, es un veto. Y si, bueno, legítimamente lo ponen Ciudadanos y Partido Socialista con su pacto, con el pacto que tienen constituido en Andalucía y que está haciendo este tipo de veto, legítimo es. Yo no lo voy a discutir, lo que sí políticamente es muy criticable porque entiendo que lo que le hace es cerrar puertas a la Comisión de Investigación. Y aquí tiene que haber un fin. Y el fin es investigar a fondo, ver qué es lo que ha pasado, que no se vuelva a producir y recuperar ese dinero. Yo creo que ese objetivo lo tenemos que tener todo muy claro. Ese por lo menos es el objetivo del Partido Popular. Que quiero aclarar además que ha exigido que la Comisión no se pare ahora. Ahora, es más, hemos hecho una propuesta para que se suprimiera una frase que había incluso en el documento que decía que la Comisión, los trabajos de la Comisión pararían durante campaña electoral. Los trabajos tienen que seguir. Otra cosa es las comparecencias en campaña electoral. Desgraciadamente, PSOE y Ciudadanos han decidido cortar todas las comparecencias, no solo en campaña electoral, sino desde ahora hasta fin de año. Señor Rojas, pero vamos a ver. Póngase con nosotros. Vamos a pensar en el espectador que nos ve, ¿vale? La gente que está en su casa. Ustedes tienen su interés legítimo, los otros tienen su interés legítimo y los demás allá lo mismo, en defender lo que defienden. El espectador que mira y dice, Comisión de Investigación, que empieza así, todavía no ha empezado y tenemos la discordia padre montada, ¿hacia dónde va? Yo no creo que sea una discordia padre, sinceramente. Yo creo que debe haber posicionamientos políticos, igual que la ideología, los pareceres, ante un reto, ante un objetivo, pueden ser diversos. Nosotros estamos diciendo lo que pensamos. Y nosotros vamos por un camino, de decir lo que pensamos con nuestros objetivos, con lo que tenemos que hacer. Independientemente de las diatribas políticas o los enfrentamientos políticos. ¿Pero el objetivo de verdad es buscar la verdad o el deterioro de la pensamiento? Que no le quepa la menor duda, que el objetivo del Partido Popular es buscar la verdad. Ver qué es lo que ha pasado ahí, que eso nunca se vuelva a repetir en nuestra comunidad. Estamos hablando de un fraude multimillonario. Muchísimos millones de euros de fondos públicos y que además iban para la formación, para el empleo, que es el objetivo principal de nuestra comunidad, con casi un millón de parados. Y por tanto, que no le quepa la menor duda que el Partido Popular va a ir hacia ese objetivo. Buscar la verdad, que se asuman responsabilidades políticas, que nunca se vuelva a producir esto jamás en nuestra comunidad autónoma. Gobierne quien gobierne y que se recupere el dinero que se ha defraudado. ¿Su listado de comparecencias a proponer lo tiene claro el Partido Popular? Sí. Estamos trabajando en ello, pero sí lo tenemos bastante claro. Decía que veían necesaria la comparecencia de técnicos o así en el mes de noviembre, es decir, a la vuelta de la esquina prácticamente, porque el mes de noviembre nos queda prácticamente una semana. Pero no le parecía razonable y oportuno que tuvieran todo el material, toda la documentación, que pudieran ustedes estudiarlo y en función de lo que se estudie empiecen a hacer las peticiones de comparecencias. Sin duda, la documentación es muy importante y vamos a estudiar mucho, pero ya tenemos mucho caminado, mucho andado sobre la documentación. Pero fíjese, incluso ayer en la comisión hicimos una propuesta por unanimidad, que ya todos los expedientes cursados de reintegro y transmitidos en esas comparecencias que ha habido por parte del Gobierno de la Junta se soliciten. Tenemos muy claro algunas pautas de este fraude y por tanto yo creo que al mismo tiempo que recopilamos toda esa nueva documentación, examinamos toda la documentación, al mismo tiempo tiene que haber comparecencias informativas de técnicos, de directores generales, por ejemplo, que digan exactamente cómo ha ocurrido todo esto. ¿Qué llevamos desde el tiempo donde se descubre el fraude hasta ahora? ¿Qué, por ejemplo, los interventores generales y los interventores de las provincias de Andalucía emitieron informes claros con reparos, con informes de actuación, incluso en el caso de Huelva? Hombre, yo creo que eso ya está claro, lo sabemos todos y por tanto sería importante que comunicaran qué es lo que ha pasado y por dónde han ido esos caminos de investigación también interna dentro del propio cuerpo de funcionarios de la Junta. ¿Por qué? Porque eso si lo hacemos ahora sin perder un minuto seguramente nos va a guiar en la investigación y nos va a ayudar a saber la verdad, que es nuestro objetivo. Y por eso hemos pedido a las comparecencias, no por otra cosa. Aquí no hay las cuestiones políticas de previsiones de campaña, de enfrentamiento. No, aquí la cohesión es saber la verdad y hasta el final investigar todo lo que se pueda. ¿También la comparecencia de la ministra Báñez, Fátima Báñez? Mira, la ministra Báñez no ha gestionado ni un solo euro en temas de fondos de formación en la Junta de Andalucía. Si ahora Ciudadanos se quiere buscar excusas para cambiar o para pintar lo que están haciendo aquí en Andalucía, yo creo que lo que tienen que hacer es explicar bien lo que están haciendo. ¿Tienen un pacto con el Partido Socialista que estamos viendo todos los andaluces? Que lo tienen, porque el pacto de investidura, el pacto de presupuesto, el pacto de la Comisión de Investigación, si lo tienen, pues díganlo con transparencia. Y que explique Ciudadanos y el señor Rivera por qué aquí hay un oasis de entendimiento con Susana Díaz cuando desgraciadamente tenemos aquí una situación de fraude en nuestra comunidad escandalosa. Porque mire, el día que Ciudadanos está apoyando en el presupuesto a la Junta de Andalucía y al gobierno de la señora Díaz un juzgado de Sevilla. El número 5 está abriendo causa penal por el fraude de los fondos Jeremy, que es otro escandalazo en nuestra comunidad con 185 millones de euros. Días después hay una investigación que va contra el señor Sánchez Teruel, que se sienta en el Parlamento de Andalucía por el caso Marismas, persona de confianza de la señora Díaz. ¿Y el señor Rivera qué tiene que decir de esto? Cuando en Murcia, por ejemplo, por la imputación de una persona del Partido Popular en Torre Pacheco, pues están diciendo que no van a apoyar los presupuestos de esta comunidad donde el Partido Popular rozan la mayoría absoluta. Bueno, creo que hay evidentemente dos varas de medir que están utilizando Ciudadanos, pero lo importante, yo creo, y yo les pido que salgan a los andaluces y les expliquen cuál está siendo su actitud. Oiga, una pregunta sobre el cómo de anoche. Perdóname, Esperanza. ¿Ustedes, el Partido Popular representado en la Comisión como los demás grupos, ¿participaron dos o cuatro integrantes del Partido Popular? Estuvimos dos titulares y dos suplentes. Los cuatro presentes. Los cuatro presentes. Pero intervinieron solo dos. No, no, intervinimos todos. Pero no estaban convocados los suplentes, ¿no? Mire, hay una práctica parlamentaria y un artículo en el reglamento que dice que cualquier diputado puede estar presente en las actividades que se hacen en el Parlamento de Andalucía. Yo no puedo entender que otro grupo pusieran esto como algo muy relevante cuando no lo es, porque ya hemos tenido la experiencia de la Comisión de Investigación de los Ceres y ustedes lo recordarán. En las comparecencias, pues estábamos titulares y suplentes de todos los partidos. El partido que quería llevar a su suplente lo llevaba. ¿Por qué? Porque esto es bueno. Es decir, cuando más estemos investigando esta situación, cuanto más ganas haya de investigar, de intervenir, de participar, ya no se le pongan barreras a esto porque me parece ridículo, ¿no? Ya en los Eres, insisto, se hizo una polémica al principio sobre esto y luego la práctica, pues se vio que tenía que estar todo el que quisiera estar de titulares y suplentes porque además es bueno captar toda esa información para luego poder realizar tu trabajo y tu actividad. El señor Rojas, que se nos escapa el tiempo entre los dedos y hay muchas cosas y mucha materia que preguntarle, decía... Vamos a coger más tiempo. Vamos a coger. Va a ser más difícil eso. Bueno, en los últimos días hemos visto, y lo está usted demostrando en esta mesa, un giro radical en las críticas del Partido Popular. Parece que el blanco ahora ya no es el gobierno de Susana Díaz, sino que es Ciudadanos. Hablan ustedes de doble rasero de medir, los acusan de estar apoyando sin condiciones al gobierno socialista, hablan de doble vara en el caso del gobierno de Andalucía con respecto a otras comunidades. Hay otras cuatro comunidades donde Ciudadanos están apoyando al Partido Popular en aquellos gobiernos. Está Madrid, está La Rioja, está Murcia y está Castilla-León. Ninguno de esos cuatro gobiernos se está quejando de la postura de Ciudadanos en el apoyo. Ahora están en los trámites también de presupuestos. E incluso la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, tuvo que llamar al orden, a la atención, al mantra que ustedes parecen estar diciendo que en Andalucía se está midiendo de manera diferente que al resto para decir que ella no tiene problemas con Ciudadanos en Madrid. Claro, porque Ciudadanos en Madrid está haciendo cosas totalmente diferentes a las que está en Andalucía. Así que esa es la situación. Aquí se están actuando... Pero su presidenta del Partido Popular no está quejándose del cumplimiento del pacto. Porque allí están haciendo otras cosas. Es decir, aquí la situación de Ciudadanos es apoyar unos presupuestos que son más de lo mismo. Y mire, nosotros no tenemos ni ganas de criticar a Ciudadanos ni al Partido Socialista, ni a nadie. Se lo digo con total sinceridad. Nosotros no tenemos un objetivo político de decir que vamos a por Ciudadanos, no vamos por el Partido Socialista. No, no, no. No van por Ciudadanos que les está adelantando por el centro. Se lo explico. Nuestro objetivo, se lo digo con total sinceridad, es el empleo en nuestra comunidad autónoma. Es acabar con el paro. Es la igualdad en nuestra comunidad autónoma. Es acabar con el fraude en nuestra comunidad autónoma. Ese es nuestro objetivo. Y obviamente lo que nosotros legítimamente, entiendo, criticamos es que por parte de Ciudadanos, por ejemplo, en Madrid, se pida una auditoría de todas las cuentas públicas en la comunidad de Madrid. Y se llega aquí a Andalucía y se le dé el apoyo en los presupuestos sin pedir nada de eso. Cuando tenemos el fraude de los Ceres, el fraude de los Jeremy, el fraude de Invercaria, el fraude de Bahía Competitiva, el fraude de Marisma, lo que está pasando en Analcóllar, tenemos derecho a pedir eso. Creo que estamos legitimados por la confianza que nos han dado los andaluces y esa representación que tenemos en el Parlamento para exigir eso. Pero obviamente nuestro objetivo no es derribar a nadie ni estar en contra de ningún partido con los que tenemos respeto y cordialidad y trabajo en el Parlamento, que eso se puede ver. A lo mejor se ven otras cosas. Muchas veces se ve el debate cuando está más enfangada la cosa, pero hay muchísimos momentos donde llegamos a posturas comunes. Pero nuestro objetivo es acabar con el paro en nuestra comunidad. A propósito de otras comunidades autónomas y de posturas homogéneas que usted demanda en otros grupos, en todas las comunidades autónomas en las que tienen representación. Hay, y perdone que vuelva al tema de cursos de formación, otras nueve comunidades autónomas de España en las que se investiga o hay denuncias en materia de cursos de formación. ¿Por qué Andalucía es de la que más se habla? Pues mire, porque el fraude aquí supera muchísimo a todos los fraudes que se han podido dar en otras comunidades autónomas que está en discusión si hay fraude o no, que además desde los gobiernos de allí han sido los primeros en acudir a la justicia. Esto es muy importante. Eso alega el gobierno andaluz aquí. En Madrid son más de 22 millones de euros los investigados y son casi 5 millones de euros los investigados en Andalucía. Y aquí se está hablando de 3.000 millones de euros, ¿no? Bueno, según quién habla. Bueno, pero los datos que yo le puedo decir de Madrid, los que yo tengo es que allí el gobierno se ha personado desde el minuto uno y ha investigado desde el minuto uno y aquí no ha sido así porque yo se lo puedo decir también, lo he visto en el Parlamento en comparecencia, lo han negado. Mira, le puedo decir lo que yo he visto y eso no me lo ha contado nadie, lo he visto en el Parlamento. Cuando llegan los seres al Parlamento de Andalucía, desde la Junta de Andalucía se nos dice que eso es mentira. Luego se nos dice que estamos persiguiendo a socialistas. Y luego ya al final, cuando los datos eran tan evidentes porque está investigando la justicia, se nos dice que era 4 o 5 golfos. Llevamos por 265 imputados. Cuando llega el caso Invercaria, se nos dice por el consejero que no hay caso, que eso es mentira, que no hay caso. Bueno, ya van 40 millones de euros y un montón de imputados. He preguntado por el curso de la formación. Sí, pero es que le hago el relato porque es importante. Es que han tenido la misma actitud siempre. Cuando llega el caso del fraude de la formación se minimiza. Se dice que esto no es de la Junta, que esto es bueno, que esto vamos a ver y al final resulta que hay un fraude y un escandalazo. Cuando llega el Jeremy, que ha sido lo más reciente que ha llegado al Parlamento de Andalucía, se dice por parte de la Junta que la Junta ha actuado bien. Cuando la investigación policial dice justo lo contrario. Y se dice incluso que la Junta está intentando demostrar que esos fondos han estado bien repartidos. Cuando nos está diciendo una investigación judicial que los expedientes lo ha manipulado la propia Junta de Andalucía. Vamos a ver en qué quedamos. Con todo respeto, no le he preguntado eso. Le he dicho que en Aragón, Baleares, Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Asturias, Extremadura, País Vasco y Castilla y León se investiga o hay denuncias en torno a cursos de formación. ¿Por qué el PP no mantiene en todas las comunidades una postura homogénea? En todas la postura es que se acabe con el fraude. En todas. Pero yo le puedo decir los datos que yo tengo de toda esa retaila de comunidades es que allí el fraude no es comparable con el que hay aquí ni mucho menos y es que allí son las comunidades autónomas las que están persiguiendo ese fraude. Donde, por lo que nosotros sabemos, el fraude viene de tercero y no está gestionado en el seno de la propia comunidad. Aquí es que ha sido la propia comunidad la que ha exonerado, la que tiene que explicar esas exoneraciones y la que ha gestionado más ese dinero. Mire usted, en el caso Catedra en Galicia fue la mayoría absoluta popular la que impidió que se constituyera una comisión de investigación y es materia de cursos de formación. Galicia, Partido Popular. Sí, por todo el debate que yo le estoy diciendo porque el fraude allí no tiene nada que ver con el que se ha producido aquí. Ni el modus operandi del fraude ni la actitud del gobierno en denunciar ese fraude. Allí se ha denunciado y aquí no y es absolutamente diferente. Señor Rojas, tenemos que ir intentando centrarnos un poco porque nos come el tiempo como le digo por poner la actualidad presente sobre la mesa. Dentro de un ratito llegará Francisco Javier Guerrero el exdirector general de trabajo de la Junta de Andalucía a declarar de nuevo ante la juez Núñez Bolaños después de la retirada de la jueza Alaya. ¿Usted cree que todo este proceso nuevo que tenemos enfrentando con los seres va a modificar un poco el proceso, va a dilatarlo, corre el riesgo de que se puedan prescribir algunos de los delitos de los supuestos delitos que se están investigando en los tribunales? Yo confío en la justicia en las resoluciones judiciales y tampoco voy a entrar a valorarlas. Siempre ha sido la postura del Partido Popular. Mire, yo creo que todo el mundo conoce aquí en Andalucía y hay una mayoría en los operadores jurídicos también en ese sentido que la jueza Alaya ha hecho una labor minuciosa de investigación y ha conseguido hacer digamos un relato de todo lo que ha pasado de manera que la investigación ahora tenga ya mucho camino andado. Me parece que eso es importante reseñarlo. Lo digo porque desde el Partido Socialista se ha criticado con mucha dureza la labor de la instructora de la jueza Alaya y eso me parece injusto. Luego, se ha producido un cambio de jueza y ahora hay otra que está investigando. Nosotros desde el Partido Popular lo que tenemos que desear es que esa investigación vaya igual, vaya de manera minuciosa que se investigue hasta el final y que cuanto antes se sepa la verdad y se depuren las responsabilidades legales y penales en su caso y por tanto lo que tenemos que desear es que el procedimiento vaya de la mejor manera posible y además con la ayuda en medios materiales de la Administración. Tened en cuenta que la Junta de Andalucía es la responsable según el decreto 142 cuando se transfirieron las competencias en justicia la Junta tiene que dar medios a los juzgados para atacar la corrupción para luchar contra la corrupción para hacer que la instrucción vaya mejor con todos los resultados posibles. Bien, pues esos medios son funcionarios son apoyos en medios materiales en el juzgado y eso es lo que nosotros le pedimos políticamente también a la Junta de Andalucía. Esperanza con todo respeto es actualidad absoluta la investigación abierta en hasta nueve comunidades autónomas aparte de Andalucía por eso preguntaba por ella. De todos modos otra cuestión y le pido con brevedad y si puede ser con ejemplos concretos ¿por qué tanta distancia? ¿por qué tanto rechazo al proyecto de presupuestos presentado por el gobierno andaluz? Bueno, básicamente porque es más de lo mismo de estos últimos 30 años y con más de lo mismo tenemos las tasas de desempleo más altas de toda España con muchas diferencias cerca de 10 puntos entonces no van a resolver eso primero no bajan los impuestos no suprimen impuestos de sucesiones y donaciones de herencias que es un escándalo que tengamos que pagar en Andalucía y en otros sitios no y luego dejan por ejemplo tirado a los funcionarios donde no les resuelven el problema de los recortes que han tenido el año 13 y 14 y otros muchos por poner algunos ejemplos no financian no financian a los ayuntamientos para atender las políticas sociales hay un recorte de la propia Patrica una ley de la Junta de Andalucía que en estos presupuestos se vuelve a congelar y los ayuntamientos están atendiendo a las personas con primeras necesidades en el ámbito social y necesitan ayuda que además está reglada y regulada en la administración bueno por esos motivos por muchos más sería muy largo de exponer pero básicamente por eso le preguntan también en nuestra mesa empezando por la extensión que de ella tenemos con Juan en Granada adelante Juan buenos días Carlos señor Rojas desde tu tierra buenos días un saludo profesor sí solamente bueno aprovechando tu asistencia a este informativo bueno preguntarte algo que si va de obvio cuál es la confianza del Partido Popular en el desarrollo de esta comisión de los cursos de formación de esta comisión de investigación dado que como decíamos hace unos minutos no es la primera comisión de investigación que se realiza en el Parlamento de Andalucía si no recuerdo mal han sido 10 las realizadas el resultado final de las mismas que podría derivarse en torno a una mayor información y a una eventual atribución de responsabilidades políticas no se ha producido generalmente en ninguno de los casos su posición respecto a esta comisión que empezó ayer su trabajo es distinta a lo que ha habido hasta ahora o cree que puede haber efectivamente una prolongación de los resultados hasta ahora habido en Andalucía bueno empieza con mal pie porque vemos que Ciudadanos y Partido Socialista han pactado unos vetos que nosotros entendemos que no son razonables y que tendría que haber una apertura mucho mayor y una voluntad investigadora mucho mayor al inicio esos indicios ahora mismo no existen ya son una realidad no son indicios y en fin eso es una mala señal pero nosotros estamos aquí para cambiar las cosas Juan y por tanto lo que mantenemos es intacto nuestro ímpetu de transformar las cosas y vamos a dar el 100% todo lo que tengamos en la comisión de investigación investigando hasta el final y procurando que se sepa la verdad y no renunciamos a ese objetivo por mucho que los inicios de la comisión no nos hayan gustado le pregunta Javier Oroca aunque es muy pronto todavía perdón muy brevemente aunque es muy pronto todavía estamos a 7 meses del plazo final que se ha trazado ¿es optimista respecto a los resultados y se compromete a asumirlos en cualquier caso sean los que fueran en un sentido de atribución de responsabilidades o que la información fluya al menos de forma oficial? Bueno estando al inicio yo espero de la administración la misma actitud que nosotros cuando se le pida documentación a la Junta de Andalucía que la dé en el tiempo establecido que no nos estén mareando de un sitio a otro y que hagan un aperturismo sobre todo lo que tienen en el caso de la formación yo confío en que así sea si no es así lo vamos a denunciar sin duda le pregunta ahora si Javier Oroca buenos días señor Rojas buenos días Javier usted no solamente en mi opinión sino en mi opinión de mucha gente es el político del Partido Popular más padorado fuera del Partido Popular no sé si dentro recientemente hemos visto algunas encuestas que muestran el más que probable batacazo del Partido Popular en las elecciones generales en Andalucía ¿cree usted que será el momento de cuestionar el liderazgo dentro del Partido Popular? ¿cree usted que Rajoy se equivocó? yo creo que sin duda el liderazgo de Mariano Rajoy para nosotros es incuestionable prefiero en Andalucía a la hora de decir quién es el líder en Andalucía no, para nada se equivocó vamos estamos y he generalizado el 100% de las personas del Partido Popular en el grupo no solo ilusionados sino entusiasmados con Juanma Moreno Juanma está haciendo un trabajo excepcional se está dejando la piel está yendo por todas las provincias está hablando con todos los colectivos se está interviniendo en el pleno del Parlamento de Andalucía con un nivel muy muy alto poniendo en muchos aprietos a la presidenta de la Junta porque las cosas que está diciendo Juanma Moreno están cargadas de razón pero además las expresa pues con una clarividencia sin duda que está quedando de manifiesto y por tanto nosotros estamos muy satisfechos de ese trabajo que está haciendo Juanma Moreno que está demostrando pues ser un líder indiscutible en nuestra comunidad autónoma desde el Partido Popular y yo creo que lo que tenemos que hacer entre todos ahora desde el Partido Popular y lo que estamos haciendo es transmitir todas esas medidas que ha puesto en marcha el gobierno de la nación con Mariano Rajoy con acierto en la reforma que nos tienen en el buen camino a veces se hacen pues muchas valoraciones sin entrar en algo que antes decía Carlos en ejemplos concretos y yo creo que la política tiene que ser de ejemplos el ejemplo que da todos los días Juanma Moreno con su actitud y con su trabajo también con sus propuestas porque hace muchas propuestas al resto de los grupos políticos que creo que eso demuestra un líder con capacidad de diálogo y el ejemplo también de Mariano Rajoy todos los días con su acción de gobierno no solo ha puesto a España en el buen camino ha puesto medidas que nos están sacando de la crisis estamos creciendo al 3 y pico por ciento más que ningún país de la OCDE yo le pongo ejemplo fíjese muy concreto pero si se pierden otras elecciones ya serían las terceras bueno pero yo no estoy hablando ahora mismo de eso pero esa es la medida de medir el éxito en política ya lo sé pero las elecciones saldrán como al final digan los ciudadanos pero lo importante es que nosotros planteemos todo esto porque me parece de justicia y me parece que es bueno para nuestro país un mensaje en positivo el otro día estaba en la costa eso me remonte tanto al otro día señor no pero me parece simplemente decir que estaba en la costa de Granada el otro día fue el puente de Cádiz la presa de Siles todo esto lo ha hecho el gobierno de la nación en Andalucía aparte de meterle 30.000 millones de financiación extraordinaria a nuestra comunidad eso lo ha hecho el gobierno de Rajoy pero otro día yo entré en política luchando por la autovía por la autovía de Motril de la costa de Granada porque éramos la única provincia que estaba fuera de la autovía del Mediterráneo de toda Europa y luché durante qué pena que no haya entrado usted por el AVE y tendríamos ya AVE no pero luché durante años Javier luché durante años y el final el otro día estaba allí el presidente del gobierno Rajoy en una crisis feroz ya finalizando todos los tramos seis tramos ha hecho el gobierno de la nación en nuestra comunidad en la autovía del Mediterráneo bueno esas son las noticias que a veces no salen pero hay pues todo un pueblo toda una comarca que se ha volcado con eso porque eso es futuro y empleo para nuestra provincia yo quiero poner de valor eso le pregunta María Jesús Perina bueno AVEC publica hoy una encuesta de GAT3 sobre las previsiones de lo que van a ser las elecciones de diciembre dice que el PP estaría a seis puntos del PSOE a diez de Ciudadanos pero habla de una caída continuada del PP y una subida del Ciudadanos lo que evidenciaría que no le está yendo mal gobernando en una comunidad con un partido o sea gobernando no apoyando a unos partidos entonces mi pregunta es ¿qué previsión tenéis vosotros de obtención de diputados en Andalucía en las elecciones en las elecciones nacionales? porque ya Juan Cornejo el secretario de organización del PSOE ha hecho ya un pronóstico de lo que podría obtener el PSOE y teniendo en cuenta la importancia que Andalucía tiene a la hora de poner y quitar presidentes del gobierno ¿cuántos diputados piensa que puede obtener el Partido Popular en Andalucía? Yo no le puedo decir por la señora Rojas si no le puedo decir una cifra ya me gustaría tener una ola y adivinar el futuro pero no puedo lo que sí le digo es que nos vamos a dejar a pie por transmitir todo lo que se ha hecho en estos años y lo bien que se ha hecho en tiempos muy complicados muy difíciles pero se han puesto medidas en marcha muy importantes para Andalucía y para España con el gobierno del Partido Popular lo que sí le puedo decir es que sin duda lo que ocurra en Andalucía va a ser determinante también a nivel nacional por la propia estructura de nuestra comunidad que es una comunidad muy grande muy poblada y que por tanto da muchos diputados también al Congreso lo despedimos ¿no Esperanza? pues sí no tenemos tiempo para más señor Rojas me tienes que traer más sí la has habido a poco tiempo se queda corto de todas maneras voy a decir una cosa ya que hay que hace ya tiempo que no veía a mi tocayo Carlos pero ahora lo ve conmigo en medio de todas maneras echa de menos pasear por Motril dígame que sí sin duda pero además yo vivo en Motril yo lo que pasa he pasado mucho tiempo en Sevilla pero intento alternar estoy cuatro días en un sitio tres días en otro así porque mi familia está en Motril mi tierra y mi corazón están en Motril bueno, bueno, bueno Esperanza, perdón no, no pero decía que en esto de la reforma y de los nuevos tiempos señor Rojas lo que se tiene que explicar es tengo que contestar con menos tiempo con mayor brevedad y así no dará tiempo a hablar más cosas lo intentaremos muchas gracias gracias por estar esta mañana en Canal Subtelevisión de nuevo señor Rojas muchas gracias